De ser cristiano a la política directamente, por el partido que tú desempeñaste para la sindicatura, por el municipio de André Bocachica. Yo me indigné. Escuché eso también. Yo me indigné porque tú eres el estelar, tú no me puedes cantar tres canciones, te están pagando casi 30 mil pesos y todos los otros se debaratan cantando y tú que eres el estelar, tú me vas a venir a dar lo que tú quieras. Entonces, entre un hermano cristiano que tú conoces, que tiene una vida más correcta que el político tradicional, tú le das el voto a uno que es tu enemigo, que te ha subyugado, que te ha destruido, eso es hacer maldad. La emisora que nos une, Vida Real, 90.3, síguela. Buenas tardes, amados públicos, Radio Escucha. Bendiciones para todos ustedes que en este día lunes nos honran con su presencia de sintonizar en el día de la 90.3 FM Vida Real, aquí en esta cabina en línea de radio show. Realmente un programa para toda familia y hoy contamos con un invitado súper especial que lo hemos estado anunciando la semana entera. Él no nos ha pagado su anuncio, pero lo hemos estado anunciando. Adenago en Morales. ¿Qué? ¿No tenemos aplausos? Buscamos aplausos. Adenago en Morales, señores. Un hombre, el municipio lo conoce, Andrés Bocachista, tanto en la parte de la iglesia como también en la parte política, en la parte social, en la parte cultural. El hombre se mete en todos los rincones. Lo que no le he visto es pescando en el mar, todavía, no es pescador. Pero el hombre realmente ha dado agua de que beber y sigue dando agua de que beber aquí en el municipio. Adenago, bienvenido a este programa en línea. Radio show. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad, de verdad, que tú me das de estar en este programa en línea, aunque algunos no estamos tan en línea. Ok, ya. Hola. Pero de verdad, gracias, gracias por mí, un privilegio de estar aquí y sobre todo con mi amigo Chiqui Ra. Chiqui, sí. A él no le gusta que le digan Chiqui. Ah, bueno, parece que lo conocemos. Si no, director. Bueno, el director Chiqui Ra. Porque así la gente no sabe quién es que está atrás de cámara. Es así, mi hermano. ¿Eh? Gracias. Todo. Mira, Adenago, sé que la gente dice, por Adenago es un muchacho muy conocido. Pregúntamele, ¿cómo fueron sus inicios en esta área de la iglesia? ¿Cómo fue que inició eso? Porque eres cantante, predicador y tienes mucho amar dentro de la iglesia ahora mismo. Bueno, tú sabes que realmente yo no tengo un inicio, si se puede decir así, dentro de la iglesia cristiana, porque yo no vengo de un ambiente, como se dice en la iglesia del mundo. Perfecto. Yo vengo de una familia cristiana formada, mis padres pastores, sus padres pastores. ¡Wow! Entonces, vengo de un vínculo familiar que toda su vida ha estado envuelto en el cristianismo. Entonces, yo me crié en el ambiente cristiano, me desarrollé en el ambiente cristiano. Bueno, mi vida ha sido así, dentro de la iglesia. Yo no sé lo que es estar fuera del ambiente cristiano. Con esto no significa que uno no tenga debilidades, porque a veces la gente dice, bueno, si él se crió en el evangelio, no tiene ninguna falta. No. Bueno, nosotros como seres humanos tenemos nuestras debilidades normales, como cualquier ser humano, pero como dentro del ámbito religioso se trabaja eso un poquito más de lleno. Bueno, pues he estado dentro de la iglesia, trabajando mi vida, y debo decir que prácticamente más de un 70 o 80% de lo que hoy yo puedo ser, se lo debo a la iglesia. Realmente vemos que tus inicios dentro de la iglesia eran la asamblea, ¿no? Sí, claro. Siempre ha sido de la iglesia de asamblea. Bueno, me formé en la iglesia asamblea de Dios, nacido, criado, doctrinado, bautizado. Me desarrollé en el liderazgo dentro de la asamblea de Dios, pero ya partiendo del año, más o menos de mis 33 años, estamos hablando de mis 33 años, yo tengo 40 años, eso no hay que ocultarlo, sí, tengo 40 años. Oye, yo iba, pero, ponme una risita ahí, yo 33, opa. Sí, entonces, ya cuando llego a los 33 años, entonces, a mis padres tener una obra levantada fuera de la asamblea de Dios, yo decidí entonces darle la mano y el apoyo a él, eso es normal. Ustedes saben que uno se encariña mucho con sus padres, y aunque quizás a veces no es lo que uno planea, lo digo tanto por mí como por mi papá, pero las etapas de la vida son así, esas son etapas. Yo determiné ir a apoyar a mi papá y hasta el momento, allá es que estoy con él. O sea, yo prácticamente no he tenido esa vida de que de muchos pastores. Bueno, cuando mi papá salió de la asamblea de Dios, estaban otros pastores, el pastor que sustituyó fue Chalas, un pastor Chalas de la Romana, duró aproximadamente un año, creo que fue, luego el pastor Tami, dentro de la misma asamblea de Dios, pero en un periodo de tres años, ellos fueron las personas sobre las cuales yo estuve bajo cobertura, como se dice, pero prácticamente toda mi vida ha sido pastoreada y dirigida por mis padres. O sea, es que realmente nunca te vieron como pastor, visualizando si, bueno, eres un pastor de una iglesia. No, la gente me llama pastor y yo no tengo una iglesia. La gente me llama pastor y yo no me titulo pastor. Yo, ustedes buscan mis redes sociales, por ejemplo, todas las redes sociales dicen Adenauer Morales, o sea, yo no me acredito, algo que entiendo que merece cierta consideración especial, aunque yo visualizo el pastorado muy distinto quizás a como es institucionalmente, porque el tema del pastorado hoy es muy institucional. O sea, fuera de ahí tú no tienes aparentemente cualidades para pastor, pero yo pastoreé en Asamblea de Dios cuatro años. Mi padre levantó como se le llama un campo blanco. Aquí en Boca Chica, aquí en Boca Chica. Ahí en Finca Vigía, en la 8. Y mi padre levantó una obra con una persona muy conocida de esta comunidad que se llama César Tejeda, era el que tenía el negocio de, antes del fogón, que había ahí un, como un comedor, donde estaba el fogón, ahí en la duarte. Ese señor era miembro de la iglesia de mi papá, y mi papá, producto de un accidente que él tuvo, o no más bien un accidente, sino un incidente, él sufrió un atraco y perdió una pierna. Entonces, se le dio el soporte. Levantamos una obra en una casa que él tenía, y ahí yo duré cuatro años, cuatro años pastoreando, por los temas que a veces se dan dentro del control institucional, yo determiné mejor apoyar a mi papá, no hacer tienda aparte, tuve, o tenía la facilidad de hacerlo, irme con otro concilio, levantar yo mismo la obra, otra obra, pero yo entendía que hay cosas que a veces no son provechosas, ¿me entiendes? Y yo más, que soy una persona que me gusta analizar mucho. Yo analizo... Pero es muy calculador. No, de todo, yo soy calculador, aunque quizá por eso me guayo mucho, porque el que calcula mucho no se tira a todo, ¿tú entiendes? ¿Es así, director? Usted se guaya mucho, ¿no? Sí, uno se guaya, y a veces uno no es que uno no se guaya, sino que uno no logra lo que otros quizás pueden lograr con la capacidad que uno tiene. Porque a veces, y soy sincero, a veces algunos de nosotros tienen la capacidad de ejercer algo y el miedo no nos lo permite hacer. A veces tenemos miedo al que dirán, a veces tenemos miedo al apoyo económico, a veces tenemos miedo a enfrentar a la gente. Hay muchas razones para uno no tomar una decisión. Entonces, yo ciertamente, en mis cálculos entendía que habían cosas que no eran relevantes o no eran lo más saludables, quizás debo decir. Y determiné, no soy en el pastorado. Lamentablemente, eso hizo que muchos de los miembros que estaban conmigo tuvieran que estar en congregaciones distintas. Por lo menos, o sea, se dividieron como iglesia. No que no dividimos, sino que ellos, a mi salida, no se sentían con la misma protección. Porque tú sabes, esto es cuestión de empatía. La sociedad hace empatía. Cuando tú tienes empatía con una gente, tú o te vas con esa gente a donde él se vaya, o determina tomar otro camino, aunque sea bajo la guianza de esa persona. Porque hay gente que, por ejemplo, me pidieron un consejo, ¿qué usted cree si me quedo? No, yo no le digo a nadie, váyase. Ahora, usted debe de analizar, ¿cuál es lo más conveniente? ¿Qué es lo más conveniente para usted? Entonces, en ese sentido, lamentablemente, esa iglesia no existe hoy. Tres o cuatro meses después de mi salida, esa iglesia cayó. Quizás pudiéramos decir que la gente se afianció mucho en el liderazgo mío. Un error, quizás. En poca palabra, te endiozaron. Yo no diría endiozado, yo digo que sí. Si Adenabo el moral no está ahí, la iglesia... No, porque ellos siguen siendo cristianos. Sí. Ellos siguen siendo cristianos, o algunos de ellos siguen cristianos. El problema es, cuando el liderazgo, la gente lo ve como vitalicio. Y si ese no está, deja de ser funcional. Ok, vamos por partes, porque estamos educando, sí, ahora, vamos a educar a la gente que está escuchando. ¿Qué es vitalicio? Vitalicio es una persona como que no tiene sustitución, y que tiene que ser eterno en un lugar. A veces la gente lo visualiza de esa manera, a los políticos les gusta ser vitalicio. Ya eso es otro tema. Vamos a una pausa, cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de Adenauer. Hay muchos temas. Este muchacho habla, óyeme, historia. Óyeme, un mundo en la cabeza. Regresamos en breve en línea, a Cardi Show. Regresamos en breve en línea, a Cardi Show. Bien, mi gente, seguimos aquí con Adenauer Morales, un hombre con mucha capacidad intelectual y espiritual. Adenauer, realmente vemos que después de este movimiento que tú hiciste a nivel cristiano, que hiciste mucho concierto, actividad, dándote a conocer la iglesia en el tiempo de la asamblea, pero no sé si te hallaste en el momento de esos conciertos, te hallaste mucho inconveniente, porque hace unos años atrás realmente hubo como una baja, después como que tú te retiraste de esos tipos de actividades en el municipio de Bocachita, porque eras tú como el principal de su evento, en el Parque Central de Andrés, la Cancha Centro, Adenauer y que estaba ahí. Después como que tú te retiraste, ya no se ve en ese evento. ¿Por qué? Bueno, mira, la vida está llena de etapas. Nosotros no podemos tampoco agotar todo nuestro tiempo y nuestro enfoque a una sola línea. Tú sabes que la mayoría de las actividades que yo hacía, dentro del ámbito cristiano, como los conciertos, tenían que ver prácticamente con actividades profondas para la iglesia. Entonces, nosotros no nos vamos a pasar todo el tiempo haciendo actividades profondas. Hacer un concierto en Bocachita no es un fly al catch. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de personas que tienen empresa en Bocachita no visualizan la necesidad como nosotros de apoyar conciertos donde la juventud se reúna. Aquí no hay auspicio. Y tú puedes preguntar a todos los que tienen emisoras, para que tú te des cuenta. Te puedes preguntar a todos los que tienen iglesias y que hacen conciertos. Porque quizás tú dices, Adenauer era el que más salía. No, había muchísimas personas más que hoy no hacen conciertos ni actividades. ¿Por qué? Porque tú para hacer una actividad, un concierto, tú tienes que presentar imá, buena. En el caso mío, siempre me ha gustado hacer las cosas bien, que la gente lo disfrute. Buen sonido, buena musicalización si va a hacer música en vivo. Los personajes que van a participar, los cantantes, tienen que ser personas que tengan la capacidad de percibir algún ingreso. Y lamentablemente, la mayoría... Que sean reconocidos. Que sean reconocidos. En algunos casos, para que la gente asista. Entonces, lamentablemente, mira, cuando tú haces un concierto, el dinero se lo lleva el de afuera. El cantante que viene de afuera es el que se lleva todo el dinero. Tú le tienes que dar a un cantante 60, 70, 80, 100 mil pesos. Tú duras tres meses promocionando a ese personaje. En inversión, tú tienes que pensar 30, 40, 50 mil pesos para promoción. Entonces, métele ahí una tarima más o menos, que sean 25, 30 mil pesos. El sonido, que sea 25, 30 mil pesos. Bueno, vele metiendo lápiz. Entonces, aparte de eso, la logística, el pasaje para tú movilizar, para llevar las cartas. Cuando tú buscas un auspicio en Boca Chica, lamentablemente, si casi 200 mil pesos, pero cuando tú buscas un auspicio en Boca Chica, estamos hablando de que tú vas a conseguir fácilmente 5 o 10 mil pesos. Si instituciones como Corabo, perdónenme que haga mención de una institución, son personas que hacen, que tienen, que son de las instituciones gubernamentales, para no mencionarla a todas. Si no hay un apoyo de esas instituciones, tú no vas a hacer un concierto. Las únicas instituciones que pueden darte 30 o 40 mil pesos son las institucionales, las gubernamentales, las que representan al Estado. Claro. Entonces, lamentablemente, no es fácil. Yo quedé con mucha deuda. La gente me ve con, ah, que a de nuevo eres famoso, que hacían las actividades, pero nadie pregunta, oye, ¿y las deudas? ¿Cómo quedó? Además de la decepción de muchos de los cantantes, que a veces sabían... Quedaste endeudado. Claro. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Todavía yo tengo secuelas. Pero, ¿de cuánto más o menos la deuda? Porque la gente que está en su casita y que nos ha venido... Mira, solamente un concierto me dejaba mis 30 o 40 mil pesos de deuda. ¿Me entiendes? Porque si en el concierto no se te daba como tú querías, ¿de dónde tú le vas a responder al sonido? Y tú hiciste muchos conciertos. Sí, pero la gran mayoría de las actividades que yo he hecho siempre son gratis. Por ejemplo, tenemos el caso de la jornada, formada en el 2011, actividades sociales. En tres meses yo hice tres caminatas, una en Boca Chica, una en La Caleta y una en Andrés. Y en cada una de esas había un presupuesto. Entonces, ¿qué tenía que pagar yo ahí? Cantante, sonido, tarima y todo lo relacionado a la movilización. Eran gratis. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Cómo yo lo buscaba? Gracias a Dios, y lo puedo decir con toda sinceridad, que el alcalde del momento le solicité, y él con disponibilidad de corazón me apoyó. ¿En ese tiempo estaba...? Daniel Osuna. Daniel Osuna, no me puedo quejar de Daniel Osuna. ¿Te apoyaba? Me dio el apoyo económico, enviaba a su gente, nunca me hizo propuestas políticas, nunca me lo exigió, y aparte de eso, si tenía que mandarme como apoyo el camión que tenía él, una discolaje en ese momento, que creo que era junto con Aníbal, me lo enviaba. Entonces... Para darle promoción. Para darle promoción. Y nunca me exigió apoyo político, ni nunca me dijo, tú tienes que ser del PRD en este caso para yo apoyarte, nunca. Puedo decir que las actividades que se dieron, gran parte de eso lo hizo Daniel Osuna. Bueno, en un momento, en uno de esos años, recibió un aporte de 10 mil pesos del ingeniero Fermín Brito. Hay que darle sus méritos. Ya eso ha pasado muchos años. Sí. Entonces, pero esas fueron cuestiones del momento. Yo estoy pensando retomar algunas de esas actividades, pero estoy creando condiciones para volver a hacer actividades que la gente lo pueda disfrutar sanamente, porque si tú no, en Boca Chica ya no se hace concierto. No, no se hace. La pandemia nos ha afectado, pero los negocios han caído mucho, y no hay forma de que tú puedas conseguir un aporte, pero siempre hay estrategias para lograr las cosas. Entonces, lo que hay es que planificarse, organizarse, y con gente que quieran colaborar, también se puede lograr. Yo voy a retomar en su momento eso, porque, aunque no quizás tan ya religiosamente, porque debo de ser honesto, religiosamente no es fácil trabajar también. Porque si tú traes un cantante que no es del gusto, hay iglesias que no te apoyan. Ahí vengo a hablar. Hubo una actividad que tú hiciste, eso no es cuantos años atrás. Eso no se puede quedar, director. Si no hago esta pregunta, la gente dice, ¿por qué no necesitas preguntas? ¿Qué pasó con este artista muy conocido, Malcol Yaroide, Malcol Yaroide, el cual tú hicieron un negocio sobre la cantidad de dinero que se le iba a pagar, y después dijo que esa no era la cantidad. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque eso es reputado en toda época chica, y a nivel internacional. Bueno, si tú supieras, esa actividad no fue organizada por mí, esa actividad fue organizada por Carlos Zapata. Pero se cayó en la java contigo. Bueno, lo que pasa es que yo... Porque todo el mundo dijo Adenauer. Sí, por la forma en que yo enfrenté la situación. Carlos Zapata, de la iglesia, el apóstol Carlos Zapata, que aquí lo conocen como Nino, hizo un concierto profundo para su congregación. Él estaba en sus inicios. Ya. Y Malcol Yaroide estaba, acababa de sacar su... Pegado, pegado. Sí, todo eso lo debo a él. Pegado. Sí, estaba muy pegado en ese momento. Entonces, en el concierto, que fue en el multiuso, frente al play pequeño, si fueron 100 gente, fue mucho. Si fueron 100 gente, fue mucho. Yo fui a esta actividad. Y a él había que pagarle un dineral. Desgraciadamente, yo no sé si decirlo, si eso hará sentir mal al mismo pastor, pero debo decir que, lamentablemente, no todos han tenido la capacidad de hacer inversión en sonido y tarima como algunos lo hacían. Pero también hay que ver las condiciones económicas. Además, si es profundo, nadie quiere hacer una inversión que después no le genere. Porque vuelvo y te digo, cuando tú haces un cálculo de tarima, sonido y publicidad, se te va todo el dinero. Y lo que tú estás buscando, no lo consigues. Porque tú vas a conseguir 20, 25, 30 mil pesos y gastarte 150. ¿A qué tú le llamas un dineral que había que pagar en el Marco Yaroide? ¿Cuánto costaba Marco Yaroide en ese momento? Bueno, en ese momento. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, Marco Yaroide en ese momento rondaba los 20 y los 30 mil pesos. Que era mucho dinero. Sí, estamos hablando del 2008, por ahí. ¡Wow! Más o menos. Entonces... Para un artista era mucho. Era mucho en ese momento porque el mercado no era tan competitivo como ahora. Entonces, cuando se fue a la actividad que Marcos le tocó la oportunidad, él decidió cantar, él dice... Pero tuvieron ustedes una disputa. Pero espérate. Porque yo escuché que casi se van a trompar. No, no, ahí no. Tanto así no. Si yo escuché que sí. Él dice... Porque estaba con Isabel Valdés. Sí. Y se armó una vaina ahí. Sí, yo te voy a explicar. Eso salió. Ciertamente, cuando yo vi que él cantó a capela y supuestamente era que su CD no quiso sonar, yo me indigné. Escuché eso también. Yo me indigné porque tú eres el estelar, tú no me puedes cantar tres canciones, te están pagando casi 30 mil pesos y todos los otros se debaratan cantando y tú que eres el estelar, tú me vas a venir a dar lo que tú quieras. Se supone que está bien, tú tienes tu money y tu cuestión. Ah, exacto. Pero hay cosas como que rayan en lo ridículo también. Perfecto. Eso es parte del mercado, yo lo entiendo ahora más que nunca, en ese momento quizás no tenía tanta claridad como ahora, pero yo lo vi muy injusto, sobre todo por tratarse de una actividad que pertenece al grupo de la fe cristiana. O sea, tú eres cristiano, hay debilidades, es verdad, te sentiste mal porque no viste el sonido, bueno, te sentiste mal porque no hubo el apoyo, pero tú tienes que entender las comunidades, tú tienes que tener la capacidad de entender la sociología de una sociedad, cómo se comporta una sociedad tanto cristiana como secular. Entonces, al final, yo le hice algunos cuestionamientos por lo que vi, eso lo indignó, llamó a Isabel y cuando la gente vio que llamó a Isabel, una hermana mía, otros hermanos se fueron acercando y eso armó un reperpero, yo me salí, pero el reperpero se quedó y de ahí en adelante creo que la gente entendió que Marco Yaroide jamás debía volver a Boca Chica, hasta el momento no ha vuelto a Boca Chica. No, no ha vuelto, no lo he visto en ningún inglés. Y más tú sabes ahora, y más ahora con el ambiente... Y él, este video se lo vamos a mandar directamente, usted nunca ha vuelto a Boca Chica. Él va a volver. Ahora mándenme un video que usted ha trabajado en una historia. Él va a volver pero te tienen que buscar uno cuarto realmente y tienen que preparar un escenario bueno eso es comercio, eso está bien. Ustedes dirían, ¿cómo que está bien y antes estaba mal? Bueno, lo que pasa es que el cantante de hoy nosotros no lo podemos cantar con un cantante de la Biblia. Ah, no, que ellos son salmistas. Los salmistas en la Biblia no eran lo que hoy son, que graban producción, que invierten en carátula, que tienen que invertir en ropa, que tienen que invertir en video, que tienen que movilizarse. O sea, no es igual, son producto. Son producto de una nueva generación y que en este caso hay que darle sus méritos. Entonces, lamentablemente, no podemos, aunque yo en ese momento quizás cuestioné a Marco Yaroide, yo entiendo que si tú cantas en la iglesia, tú eres el salmista de la iglesia. Ahora, si yo voy a traer a alguien de afuera que es un profesional, que es un artista, tú tienes que tratarlo como tal y se hace una negociación que realmente, si tú la aceptas, tienes que cumplirlo. aunque todas las reglas pueden tener sus excepciones, pero hay un procedimiento y hay que respetarlo porque esa persona hizo una inversión para hacer espectáculos públicos. Para terminar este espacio, no se puede ir, para terminar este espacio de la parte artística, háblame, ¿qué fue lo que pasó con Nayib Biantino y su esposo sobre que nunca volvieron a hacer esto contigo? No, yo han vuelto. No contigo directamente. No, no, si tú supieras que... ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, si tú supieras... no lo frenteaste bien. Bueno. Cada vez que venían dije que le daba una chilata. Bueno, yo le doy lo que puedo y ellos no se cotizan sobre todo. Entonces, el que no se cotiza, tú vas en coche. ¿Me entiendes? Ahora, te puedo decir que Angie y Danny son dos... El director se ríe. Angie y Danny son dos estrellas y muy amigos míos. espera, el director, ¿por qué no se ríe? Vamos a ver. Participa con la risa porque no sé por qué. Vamos a ver, ¿crees que vas a hacer más algo? No, ¿por qué crees que está aquí para aclarar el fuego? si tú quieres esto, tú se lo puedes mandar a Danny y yo te puedo decir... Mándose a Danny. Si hoy yo soy... Si hoy yo soy miembro directivo de ADOCO a nivel nacional, se lo debo a Danny. Danny ha venido aquí a Boca Chica, yo siendo directivo de ADOCO, aquí ha venido actividad de apoyarnos. Él cantó, no hace... El año pasado creo que fue, si mal no recuerdo. Danny no canta. Él y su esposa, vino su esposa a cantar aquí. Ah, su esposa sí, porque no canta. Sí, sí, vinieron los dos. Nosotros gratuitamente a una actividad organizada por nosotros ADOCO aquí. O sea, eso dije que yo, que él se sintió mal, eso son cuestiones del momento. Cuando tú tienes una situación económica y tú percibes en tu mente que tú vas a recibir algo fuerte y eso no se da, tú tienes derecho a sentirte mal. Porque tú tienes una situación, ¿me entiendes? Ahora, lo que sí te puedo decir que nunca ha sido el dinero un motivo para Danny en Mistarcio ni Angie Piantini con ningún creyente ni con ningún ser humano. Son servidores reales. Bueno, ahí está. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Seguimos conversando con Adenauer Morales, un hombre de la ley de Dios. Adenauer Morales, a desvíjarnos los malos. Bien, mi gente, seguimos aquí con Ariel Adenauer Morales, Le voy a mencionar el nombre del padre, que es mi hermano, mi amigo, el pastor Ariel Morales. Un saludo para él también. Un hombre de principios, Ariel Morales. Adenauer, tú sabes que dentro de la política tú juegas un papel muy importante en ese ámbito. ¿Cómo fue esa transición de ser cristiano a la política directamente? Por el partido que tú desempeñaste para la sindicatura, por el municipio de André Bocachica. Bueno, fíjate, yo entré al ambiente político dentro del cristianismo y la alcaldía, una candidatura a alcalde, fue vía el partido que se ha denominado cristiano, que es el PQDC, dirigido por Elía Huesin Chávez. Tú sabes que en el 2016, la iglesia ya estaba tratando de incursionar en la política. Los pastores de Bocachica, o algunos pastores de Bocachica, querían llevar un candidato. Trataron de buscar a algunas personas, trataron de ver si hacían alianzas. Esos no se pudo fraguar, Radamé quería que se uniera a ellos, se hizo muchas reuniones. Al fin, Elía Huesin Chávez vino aquí al municipio y en esa reunión, reunido con pastores, se determinó llevar el candidato y dentro de lo propuesto, el propuesto fui yo. Yo lo acepté, sabiendo de que era un reto, un hombre sin recursos, sin un equipo político, y a tres meses antes de la elección, era un riesgo. Pero eso nos daba la oportunidad a nosotros de motivar a los cristianos a que participaran en la política. Yo diría, ¿y por qué? Bueno, el problema es que el cristiano vota. El problema es que el cristiano paga y te viso. Pero tú sabes que la Biblia condena esa parte. No, no, la Biblia no lo condena. Hay interpretaciones relacionadas a eso, porque cuando tú... ¿De un cristiano mentes a la política? Sí, el problema es que cuando tú hablas del cristiano, mira, nosotros queremos cristianizar hasta la ida al baño. O sea, queremos que la gente sea cristiana en la forma de ir a evacuar. Queremos que la gente sea cristiana en la forma de tener su matrimonio. Nosotros no entendemos que somos seres humanos, que tenemos las mismas cualidades, que tenemos las mismas actividades que las personas que no están dentro de la iglesia. O sea, tú pagas impuestos, tú recibes ayuda del gobierno, tú pides la tarjeta solidaridad, tú pides ayuda para la iglesia. En fin, tú haces tantas cosas y al final tú te quieres desligar de algo que no puedes desligar. Entonces, cuando tú analizas la política desde su concesión, tú te das cuenta que la iglesia no debería de estar aislada. Por el hecho de que si la Biblia misma dice, si el justo gobierna, un proverbio, para no decir la Biblia, un proverbio dice, si el justo gobierna, el pueblo se alegra. El cristiano dicta o se llena de orgullo diciendo que el cristiano es justo. Entonces, si es justo, ¿por qué tú no quieres gobernar? Si tú dices que tú tienes la justicia de Dios. Pero hay una contradicción ahí, entonces. Hay una contradicción. Porque dice la Biblia que no hay justo en la tierra. Entonces, el justo no puede gobernar porque no es justo nada. Bueno, el problema es que el que practica justicia es justo, dice el libro de Juan. Sí, pero la verdad dice que no hay justicia. Sí, pero lo dice partiendo de la concesión que tenía Pablo de una persona fuera de la gracia de Dios. Entonces, si tú estás en la gracia... Y un político, entonces, está en la gracia de Dios para ser justo para gobernar. El problema es que tú no te haces político, tú eres parte de la política. Tú lo que haces es desarrollar las habilidades políticas que ya tú tienes por haber nacido en un Estado que se maneja político. Entonces, por tal razón, tú lo que haces es simplemente prepararte para realizar actividades en pro de la nación, en pro de los ciudadanos. Entonces, si tú eres cristiano y dices que tienes la justicia de Dios, ¿dónde es que tú la vas a demostrar? Porque en una iglesia tú no demuestras la justicia de Dios. Yendo a los cultos, los siete días de la semana, sentándote en un banco, ver a una gente cantar, ver a una gente predicar, ahí tú no le muestras a nadie la justicia de Dios. La justicia tú la muestras afuera. En tu forma de comportamiento, en tu forma de trato con las mujeres, en tu forma de trato con tus hijos, en tu trabajo, en los lugares de privilegio que se te pone. Entonces, la misma Biblia tú encuentras, todos los reinos eran políticos. Eran monarquía, pero eran políticos. Jesús viene a gobernar a la tierra y es a ejercer política, porque va a poner leyes, va a poner su constitución. Eso es lo que le presenta a la Biblia. ¿Quién crees entonces que Jesús era un político? Pues sí, él era rey. Si él lo catalogaron como rey. No vino a atravesar un reino en la tierra del cielo del Padre. Si no, él vino a atravesar un reino terrenal político. No, la Biblia dice que él vino a establecer un reino, pero como la Biblia misma señala, o la interpretación en el Nuevo Testamento que hay sobre la figura de Jesús, dice que no era su momento, eso fue como postergado. Por eso se presenta a Jesús viniendo, más adelante, en hacer un reino, y dice que llama a la gente reyes, y sacerdote. Eso es lo que presenta la Biblia, o sea, te está hablando de ejercer política para los ciudadanos. Lo está poniendo bonito de nada. No, no, lo está poniendo como lo dice la Biblia. Por ejemplo, tú dices... Cuando la gente escucha eso y lo ve en la red social, yo ve qué opinan la gente. No, no, hay opiniones encontradas, y eso hay que respetarlo. Hay opiniones encontradas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El que niega, el que niega que un cristiano no puede ser político, cuando un cristiano no es político, lo que dice, ahí está mi hermano en la fe. Entonces, si no es cristiano, ¿por qué tú quieres hablar de él, de mi hermano, cuando te conviene? Cuando tú quieres conseguir un beneficio, ahí es tu hermano en la fe. Cuando tú quieres que te den una ayuda económica, ahí es tu hermano en la fe. Entonces, entre un hermano cristiano que tú conoces, que tiene una vida más correcta que el político tradicional, tú le das el voto a uno que es tu enemigo, que te ha subyugado, que te ha destruido. Eso es hacer maldad. Y hay un texto bíblico que dice en el libro de Mateo, capítulo 25, Hacedores de maldad, apartados de mí. Tu deber como ciudadano correcto es procurar que los más correctos lleguen a ocupar las posiciones públicas. Porque tú tienes mayor garantía de que las cosas lleguen a los ciudadanos con el equilibrio, con la justicia. Tú tienes menos riesgo. Eso no significa que un cristiano no se pueda descarrilar. Eso no significa que un cristiano no pueda salir malo, que no pueda dañarse. Ahora, corre menos riesgo. Porque el cristiano, ¿qué es lo que busca el cristiano? Yo me convierto al evangelio porque yo quiero hacer cosas correctas como yo no lo hacía. Tú asumes en tu mente que vas a tener una mejor conducta. Entonces, en todo lo que te haga, dice un salmo, en todo lo que hagas te haría bien. Y el salmo 1 dice, por ejemplo, que es un ley que trata de llevar a la gente a la convicción de obediencia a la ley. Él dice, al final del capítulo, dice, déjame buscarte lo que tú tienes el salmo aquí para ver la parte. Oye, oye cómo dice ese texto. Yo te estoy usando la Biblia no porque quiero manipular con la Biblia. Porque para mí, para tú ser un buen ciudadano y ser correcto, no necesitas tener el cristianismo. O escucha bien lo que te estoy diciendo. Espérate, antes de, antes de, oye lo que dice el texto. Tú quieres decir, hermano, el cristiano, para ser un cristiano bueno, no tiene que estar dentro de una iglesia. Te voy a decir. El texto del salmo 1 dice... Atención, mi gente, atención. El texto del salmo 1 dice, Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. El versículo que yo te quería decir dice, el versículo 3. Perfecto. Será como algo plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace... Prosperará. Prosperará. Entonces, el capítulo 1 no está dedicado a los cristianos. Escúchame. Es injusto. Sí, pero el libro no dice cristiano. El capítulo es escrito en medio de una nación. Y para una nación. ¿Qué es? No para una religión. ¿Qué es? Lo que está tratando el salmista... ¿Qué tiene que ser una persona para ser justo? Practicar la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Defínemelo. ¿Qué tiene que hacer? Desde el ángulo religioso, es problemático definirlo. ¿Por qué? Porque el ámbito religioso... Mira, por ejemplo, nosotros tenemos... Ok, a nivel social y político. Espérate, espérate. Tú quieres que yo te conteste así rápido, y no es así, porque tú tienes una audiencia... ¿Se tirando un petazo? Sí, pero los petazos tú también, y yo lo acepto. Ahora, la respuesta debe de ser concienzuda. Porque lo que te están viendo, lo que te están viendo, quieren ver y entender. Pero no me ha querido ser público. No, es una agrosidad, eso es ponernos de acuerdo, eso es ponernos de acuerdo, eso es ponernos de acuerdo. Oye, cuando tú analizas la religión cristiana, por ejemplo, hay un cristiano que dice, por ejemplo yo, que se puede ser político. Hay otro cristiano que te dice que no. Entonces, cada uno tiene una norma, adventistas, cristianos pentecostales, cristianos bautistas, cristianos mormones, cristianos testigos de Jehová, cada uno tiene una cosmovisión. Entonces, si tú defines la justicia basado en el dogma, no hay acuerdo, no hay forma de tú decir soy justo, y menos cuando son justicia de minorías. ¿Me entiendes? Y cuando tú, dentro de esas minorías, encuentras debilidades e injusticia. Porque en esos grupos religiosos se practica injusticia. Quéramoslo ocultar o no, hay injusticia. Porque no siempre atendemos a la viuda como debemos. No siempre atendemos a los buéfonos como debemos. No le damos el trato a veces a la familia como debemos. Entonces, no podemos hablar de justicia desde el ángulo religioso. Tenemos que verlo desde el ángulo universal. Como Dios creó al ser humano, universal. Universal, perfecto. Cada generación y cada cultura tiene algo en común, la conciencia. La conciencia te dicta a ti cuáles cosas hacer y qué no hacer. Qué está mal y qué está bien. Exacto. En la medida en que vamos evolucionando hay cosas que se van corrigiendo, porque no somos una generación perfecta. Entonces, dentro de ese ambiente, por ejemplo, nosotros tenemos la constitución de la República Dominicana. Ya lo dijo ya. La constitución de la República Dominicana es la que va a determinar qué tan justos somos. Qué forma de vida. Y cuando tú miras la constitución, tiene muchas cosas que no riñen con la Biblia o con la interpretación que se tenga de la Biblia. Entonces, si tú comienzas a caminar, como la constitución te dice, es muy probable que termine pareciéndote a un cristiano. En los tiempos de Israel, Jesús vino y dijo, yo no vine a quitar las leñas de los profetas, más bien es que se cumplan. ¿Tú crees que los fariseos en esos tiempos, los que estaban en el templo, los que gobernaban la ciudad de Jerusalén, estaban equivocados o no? Porque ellos contradicían a Jesús en sus leyes, porque decían que Él no es justo, porque Él no practica la justicia, más ellos sí. Y ellos estaban a nivel político. Bueno, ellos estaban a nivel... O sea, tú estás a nivel de los fariseos. No. Esa es la línea donde tú vas. A Jesús no es justo. No, no, es todo lo contrario. Yo te estoy diciendo todo lo contrario. El ponerle carga... El ponerle carga a una gente, el ponerle carga a una gente, no es justo. Jesús trató exactamente de no cargar a la gente y le enseñó cosas básicas. Por eso tú ves que su trato es con gente que no tenía la capacidad de practicar las leyes romanas y las leyes judía mismas. Y por eso Él le enseñó una vida sencilla. ¿Me entiendes? Trabajó con lo sencillo. A lo sencillo no le exigía. ¿Qué le exigió Jesús? Como básico. Amor a Dios y al prójimo. ¿Me entiendes? Entonces, tú dirías, ah, por amor a Dios hay cumplimiento de toda la ley de Dios. No. Nadie puede cumplir toda la ley de Dios. La ley que se dice que está en la Biblia como ley de Dios. No hay forma de cumplirla a todos. Nadie. Nadie. Nadie, nadie. Entonces, si tú vas a ver la justicia... O sea, Matusalén no la cumplió. Nadie. No, porque cuando Él ni existía la ley. No. No. La ley viene cuando más... Abraham tampoco. No, tampoco. Nadie la cumplió. Si juzgamos a Abraham conforme a nuestra cultura, era más pecador que tú y que yo. Si juzgamos a Abraham con nuestra cultura. Sí, pero en la cultura... Tú eres más puro que Abraham. Pero en la cultura... Tú eres más padre de Abraham que Abraham. Sí, pero en la cultura... Más padre de la fe que Abraham. Pero en la cultura de Él no. Lo que se permitía. Es que en su cultura no había ley. Lo que regía era el patriarcalismo. Mira, ¿qué es el patriarca? Vamos. El patriarca eres... Era el totalero. El patriarca era el jefe de un clan. Era el que tú estás juegando. Era jefe de un clan. Ya. Como otros clanes. Y ese era el que fijaba las directrices de vida de una comunidad. De una comarca. De una comarca. De una familia. Sí. Pero no era una ley. Dije que Dios me dio una ley para guiar. No. Las leyes allí eran de momento. Habían leyes. Lo que pasa es que no estaban escritas. No, no, no. No, porque es que yo te digo, el ser humano tiene algo que está en su corazón. Y es la conciencia. Si tú analizas la vida de Abraham en la Biblia, te demuestra que él se manejaba más por su conciencia. Y en algunas cosas no era tan consciente porque tenía dos mujeres. No, porque en los tiempos se podía. No era que se podía. ¿Quién determinó que podía tener dos mujeres? Pero va. Era que... Sí, claro. No, no. Vamos a dar una pausa, señores. Interpretación. 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 Hablamos, óyame. Nos fuimos a la parte política. Tocamos la parte religiosa. No, no. Está buena la cosa. No, porque ahí tocamos. Recuerda que Jesús dicen. Mucha gente dice que Jesús fue político, que no fue político. ¿Muyente? Y estamos metidos en el paquete. Sí. O sea, está bien. Vamos a una pausa. Esto está bueno, señores. Yo voy a un lado, solo con este hombre aquí. Vamos. Jajajaja. Para conocer sus palabras. Jajaja. Ay, sí, mi gente. Esto está caliente, caliente aquí en Líneas Radio Show. Adena volvimos a encender la pista de esta cabina en la 90.3, señor. Eh, hace lo que es la comparación político y religión. Eh, si es compatible esa química, esa visión, a nivel del mundo del cristianismo. Adena volvimos, vemos realmente que dentro de la política hay gente que son pastores y quieren tirarse a puestos políticos. Pero la Biblia condena esa parte. No, menciona Montesto donde lo condena. Dice que es realmente lo que practica la justicia de Dios. No pueden ir a la injusticia. No, pero tú me... Y la política es injusticia. No puede ser. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién te dio la oportunidad de estar en esta emisora? ¿La política es...? ¿Quién te dio la oportunidad de estar en esta emisora? Mi hermano, director. Sí, pero a él, ¿quién le dio la oportunidad de estar aquí? Pregúntale a él. ¿Quién te dio la oportunidad? ¿Quién es el que define las líneas geográficas de la emisora? ¿Quién te dio aquí la oportunidad? Pregúntale a él, ¿quién define las líneas geográficas de la emisora? Dile. No es la política, es la política, entonces si la política es perversa, tú no deberías estar aquí, porque es por la política que tú puedes estar aquí ejerciendo, es la política que define, la política a mí no me está dando nada, bueno, es que no tiene que darte porque tú no vives de la política, no, tú vives de tu trabajo, no, pero lo que te digo es la facilidad, la política es la que delinea, de marca, la que define, la que le da facilidades a los grupos en la sociedad, La política es la vía, la política es la vía para organizar a una nación, la política es la vía para darle privilegios y derechos a los ciudadanos, para que los ciudadanos cumplan deberes y derechos, por eso tú tienes una constitución ahí que te protege, te protege a ti, protege a tus hijos, protege a tu esposa, protege al ciudadano, al extranjero, protege a la viuda, al huérfano, está bien diseñada, por ejemplo, el político es mentiroso, ah bueno, vamos a ver, vamos a ver, la Biblia menciona que los que practican tal cosa no van a entrar en el cielo, bien, entrate bien, oye como tú dices, los que practican, no dice todos practican, tú practicas la política, no, pero oye lo que dice, los que practican, tú practicas la política, sí, pero oye como es la pregunta, una cosa es practicar la política y otra cosa es practicar la mentira, son dos cosas muy distintas, la política no se define como mentira, la política es la ciencia que se encarga de darle, te lo estoy parafraseando y poniéndole un lenguaje que tú lo puedas entender, la política es la vía para darle al gobierno, a los ciudadanos, la protección que requieren y los derechos de los cuales ellos pueden obtener los beneficios que como ciudadanos son, entiende, entonces, ahora bien, escúchame, 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 eso es profetizado, tú te vas a recordar, no, tú te vas a acordar de lo que él dijo aquí, sí, claro, yo le dije que la política es sucia y todo, y yo te digo, y yo te digo, él dice que no, cuando él diga, yo voy a resolver problemas de la basura de la boca chica, definitivamente, y no lo resuelva, vámonos por parte, ahí va la mentira, vámonos por parte, vámonos por parte, vámonos por parte, vámonos por parte, porque tú estás, pero grábalo, grábalo, mira, mira una cosa, hay Dios mío, hubo una persona que dijo, que la religión es el opio de los pueblos, tú te de acuerdo con eso, el opio de los pueblos, sí, el opio es una droga, que destruye y calcome al hombre que la utiliza, y él dice que la religión es el opio de los pueblos, tú estás dentro de la religión, se puede decir que sí, pero tú estás dentro de la religión, si eso fuera, entonces, por eso tú ves que tú dices, siempre y cuando, es lo mismo que pasa en la política, el arquitecto real, si fuéramos a ver un arquitecto real, desde la religión, el primer arquitecto de la política es Dios, él es el que permite jueces, escúchame, espérate, la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, tú vas a encontrar, tú estás diciendo que Dios es un político, escúchame, no, yo estoy diciendo que Dios le dice a la gente, atención pueblo, cómo dirigir a una sociedad, qué hace la Biblia, en la Biblia vemos, yo no defino, escúchame bien a los televidentes, yo no defino la sociedad por, o sea, yo no utilizo la Biblia para cimentar la religión, demás, demás, entonces, lo que yo quiero, yo estoy usando la Biblia por Emilio, yo estoy usando la Biblia por Emilio, en la Biblia encontramos, reyes, encontramos jueces, ¿para qué son los jueces? Para la justicia, ¿para qué son los reyes? Para inducir a la justicia, y para gobernar, para administrar, Antigüedad a los reyes, claro, la Biblia habla de militares, ¿para qué son los militares? Para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir, y para proteger al ciudadano, y protección, claro, la Biblia habla de que debe de haber una política para la viuda, para los huérfanos, y para el extranjero, desde el Estado, no desde la Iglesia, es desde el Estado, si tú ves, por ejemplo, los primeros cinco, los primeros cinco libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia, te definen a ti, cuál era la forma de legislar que iba a tener Israel, y en todas las políticas que presenta ahí, son políticas que tienen que ver con la organización de la sociedad, y entre ellos está lo que tú quizás negarías, establecido como Moisés, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo, desde la Biblia podemos ver que hay una coherencia para dar la oportunidad a que tú gobiernes a otro, porque esa es la decisión que tenemos, si tú y yo no hubiéramos necesitado de que nos dirijan, no hay necesidad de poner esas delimitaciones, porque podríamos vivir como somos, como seres humanos, sin límite, pero como el hombre necesita límite, puso hombres para que gobiernen a otros, eso es lo real en la misma Biblia, entonces, ahora, ¿hay políticos sucios? Sí hay políticos sucios, ¿hay políticos que le gustan ensuciar a la gente? Sí hay políticos que le gustan ensuciar a la gente, ¿hay políticos que se cuidan? Claro, nosotros tenemos gente que tú puedes decir en la política, mira, esa persona para mí es un hombre serio, dentro de la, porque serio no significa perfecto, sino que es dentro del grupo de gente, si marrones, más manso, entonces, eso igual que en los matrimonios, todos los esposos son buenos, no, todas las mujeres son buenas, no, todos los pastores son buenos, no, todos los cantantes son buenos, no, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, si ahora, el que practica, dijiste ahorita, el que practica tales cosas, no heredará, eso es lo que hay que cuidarse, que usted no practique lo que es negativo. ¿Pero tú te crees que dentro de la Cámara Legislativa? Sí lo hay. Espérate, no tú, o en el caso que tú estés, que ganes, ¿tú crees que tú no vas a practicar la mentira? No, usted puede tener toda la seguridad, porque, escúchame, yo estoy ahora mismo en un área que tiene que ver con la política, yo estoy en la sede, en el de este, perdón, yo estoy en el de este. ¿Que somos los ladrones de este? Eso lo dices tú. Ahora, ahora, no lo puedo decir, creo que hay muchas cosas que hay que regular y normalizar. Ahora, yo, el que va a el de este no puede hablar mal de mí, porque yo me encargo de dar un buen servicio, yo me encargo de ser responsable, no solamente de ser responsable con mis superiores, tengo que ser responsable con mis colaboradores, y tengo que ser responsable con la gente a quien yo le doy un servicio. Y la gente va a hablar por tus frutos. Y a un árbol bueno, tú no le puedes llamar mal árbol. Entonces, nosotros no podemos juzgar a la generalidad por casos individuales. Pero es que la Biblia... La Biblia no dice eso, te dije ahorita que me muestro un texto bíblico que dice que... La Biblia dice que al árbol bueno, es que se le tira la piedra. ¿Esto es el poco tú me tiras? Es que tú no eres bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya lo dije! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué millón, qué millón! Bueno, mi gente, mira. Adena, güey, se dice que en la... En el área tuya, cuando tú te tiraste ya como síndico, se tiró, podemos decirlo así, se tiró mucho dinero. Siempre se tiró mucho dinero. Sí, dije que a ti te dieron alrededor de 6 o 7 millones de pesos. Ay, yo... Y te compraste jipetas. Mira, mira. Y eso, y te montaste y cosas. Yo quiero que... Dime a ver, porque yo te vi y tú no me vi a mí. Dime. Ahora, chiquis, el que andaba en jipeta uno ve al otro, papi. En la de dos huevos que está allá abajo. Yo quiero que tú me digas a mí, si es cierto de que a ti te dieron todos esos millones para política. Mira, no, yo quiero que el que te dijo eso, tú lo traiga aquí, aquí al lado mío. Y le haga la pregunta delante de mí, a ver, para que él me diga, ¿dónde fue que lo depositaron? No, porque es que... Que yo no lo encontré. No, porque es que quien lo dijo fue el pueblo. ¿El pueblo? Sí, estaba comentando. No, no, fue el pueblo. ¿Altena, güey? ¿Cuál pueblo? 6 millones para la política. No, pero fue el pueblo, pues yo no he visto al pueblo hablando de eso. Sí, tú estabas sonando mucho. Mira, muchachos, mira. Pero dime si es cierto de paso. Claro que eso es falso. Claro que eso es falso, mijo. Mira, en los partidos pequeños sobre todo, no se da ni una gota de agua. No. No, mi hijo, es que esa gente lo que andan buscando es gente que sirvan, que colaboren, que se proyecten, que ayuden al partido a crecer, a ganarse la confianza. Y yo a eso fue que fui a entrar al partido. Yo nunca recibí un centavo de la política. A pesar de que, ciertamente, la Junta Central Electoral da una cantidad de millones a los partidos. Ahora, estamos hablando de 31 a 32 provincias. Y distribuir la logística no es tan fácil. Solamente los partidos mayoritarios tienen la capacidad de poder hacer una buena distribución entre sus candidatos. Pero, los que han sido candidatos lo saben. El candidato que no cuenta con el apoyo del empresariado, o que no cuenta con el apoyo del partido, va a sangrar. Y va a tomar de su bolsillo para hacer una política. Y ese es mi caso. Mañana pueda ser que haya alguien que me quiera apoyar. Y yo te puedo decir, si me apoyan económicamente, sí, me apoyaron económicamente. Ahora, nadie puede decir, nadie puede decir, me he estado de cuenta. ¿Con cuánto te apoyaron? No, no me apoyaron. No, 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 no. No, de verdad. El partido. No, no, el partido no me apoyó. No te dio nada. No, porque sobre todo en el partido, en el PQDC, solicité una ayuda. Bueno, eso yo no lo voy a decir por aquí, pero solicité una ayuda. Y esa nunca llegó. Y yo duré tres meses dejando a mi esposa, a mis hijos, sin comida. Y entonces, ¿so gasto de publicidad? ¿Quién fue? No, tú sabes quién asumió la publicidad de nosotros en el PQDC. Un candidato de la caleta, que fue el candidato juntamente conmigo. Él fue el candidato alcalde por... Bueno, yo ahora mismo estoy en un tema de justicia, realmente, porque él es abogado y entró en unos temas de herencia familiar. Y no le ha salido bien. Y ese candidato fue el que sustentó la publicidad de afiche que nosotros teníamos. Pero lamentablemente, nadie... Adenauer, ¿adenauer se va a tirar a la política nuevamente, como síndico, como regidor? No, eso no lo sabemos. Eso hay que analizarlo bien. Porque ya yo no estoy en la capacidad tampoco de entrar simplemente para perder. Ya la cosa hay que analizarla desde otro ángulo. Hay gente que vienen a trabajar con uno que ameritan que uno le dé un espacio. Y si yo no lo tengo, yo no se lo puedo dar. Entonces, yo estoy analizando bien el tema de la política para estas elecciones venideras. Si aparecen las condiciones, puede ser que sí. Ahora, yo sí voy a apoyar a alguien que requiera de mi apoyo ya para la presidencial, quizás para una diputación, quizás para síndico, en caso de que no lo sea. Pero ya eso es una cuestión que se va a determinar en el transcurrir del tiempo. Bueno, mi gente, hemos llegado a la parte final ya de este paso. No hay más preguntas, lo que pasa es que el tiempo es que amerita terminar. Pero quiero que me le dé un consejo a la juventud. Estos jóvenes que realmente te admiran y sueñan ser como tú. Muchos jóvenes dicen, Adenauer, yo quiero ser como él cuando sea grande. ¿Entiendes? ¿Tú me le dices el consejo a esos jóvenes? Bueno, yo agradezco a las personas que deseen ser, como dice Emilio, como yo. Yo mejor le voy a invitar que sea como usted. Y le voy a invitar a que cualquier área de su vida en la cual usted necesita mejorar, usted la mejore. Porque ningún ser humano debe de parecerse al otro. Usted puede imitar cosas de un ser humano, pero usted tiene que ser usted. Porque trate de hacer lo mejor posible con su vida. Trate de andar lo más correcto que usted pueda. Porque usted va haciendo un camino que no solamente es para usted. También le queda para sus hijos, para su esposa y muchas veces hasta para sus padres. Cuando usted no hace el bien, usted afecta a terceros. Haga el bien, como dice un adagio por ahí, y no mire a quien. Si quiere, a través de la fe o de la religión, hacer lo correcto. Bueno, pues entonces, entre a la fe que usted entienda más correcta y que se apegue más a lo que usted concibe. Pero haga el bien, que es lo que tiene gran valor en esta vida y es muy probable que en la venidera también. Gloria a Dios. Redes sociales, Adenauer para la gente que te siga. Instagram, YouTube, Twitter. Adenauer Morales en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Ahí está. Adenauer, usted sabe que dice la palabra del Señor, honor a quien enorme, ¿se no da? Y nosotros en este programa, en línea de radio show, siempre damos a reconocer los aportes de los artistas, empresarios, políticos. Que han tenido un rol muy importante en nuestro municipio y la gente lo conoce. Hay otros que no, son medio ladroncitos. Es como que se les reconoce. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú estás reconociendo a un político? Sí, pero tú te acercaste ahorita. ¿Tú te acercaste ahorita? No, yo te pregunto a ti, porque tú vas, tú dijiste que los políticos hablan. La pregunta la hago yo, tú te acercaste a los políticos. A los políticos no se reconoce, si son ladrones y tú lo estás haciendo entonces. ¿A vos tres ladrones? No, yo te pregunto a ti. No, no me hagas preguntas, yo te acercaste. ¿Qué tú dices, qué tú dices? Vamos a reconocer a Adenauer, porque aquí hemos durado dos horas más. ¿Qué dice la gente que soy, Dios Jesús? Tú eres Adenauer. Adenauer, ok. El hijo de Ariel Morales. Ok. Lees muy bien la Biblia. Sí, sí. Aquí Adenauer, mira, la gente. Un pequeño reconocimiento a Adenauer Morales, por su aporte al municipio. Dado en vida real 90.3 de Andrés Boca Chica, a los 30 días del mes 8 del año 2021, Emilio Quesada, productor de radio y director Augusto Castro. Bueno, Dios te bendiga. Gracias, Emilio. Y esperemos que este sea, no el primero ni el último, que sean muchos reconocimientos. Y cada vez que tú hay un programa, a un evento, te reconozcan por tu labor. Porque le voy a decir algo, mi gente. Él y yo nos conocemos hace muchos años, y es un muchacho así, mire, alineado. Yo relato mucho con él, pero es un muchacho alineado, con principios, con valores, y ama mucho a su municipio, ama mucho a su gente. Así que es un norte a seguir, Adenauer. Gracias, gracias, Emilio. Gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí. Gracias también al director de esta emisora. Gracias de verdad. ¿Qué decir? Solamente gracias. Gracias. Señores, síguenos en toda la plataforma como vida real 90.3, aquí abajo, en todas. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram. Síganos. Y también en Emilio Quesada. Nos pueden seguir en YouTube como Emilio Quesada Oficial. Y también en Twitter como Emilio Quesada, arroba Emilio Quesada. Y también en Facebook, Emilio Quesada. Y en Instagram, arroba Emilio Quesada. Síganme ahí, en toda la plataforma. ¿Tú le has dicho a la gente que tú cantas? Ellos lo saben, lo que pasa es que esas partes... Síganlo, señores. Es bueno cantando, es bueno, es muy bueno. Pero estamos llenos ahí de programas, ¿no da? Bueno también. Sí, es así, Víctor. Un saludo a mi hermano Chiqui que está aquí. ¿Eh? Chiqui, en estos días se va de gira para los Estados Unidos. ¿Es verdad? ¿Te va a dejar el emisor a ti a cargo entonces? No, el medico ya va a cerrar. No, no puede cerrar. No, no puede cerrar. Está prohibido, Chiqui. Te pedido que la va a cerrar y que yo apunto aquí. Que va a hacer un tesoro de aquí. Bueno, señores, nos vemos mañana. Dios mediante. Pasen buenas noches y que el Señor los bendiga a todos. Bendición. Cobertura. Sintonía. La emisora que nos une. Vida real. Noventa punto tres. Síguela.